Para ti, Reina Moreno y el Pequeño Luis ¡Échale, Gabriel, el poderoso Churro Maíz! ¡Con sentimiento, Inés! ¡Ay, amor! Amor, donde tú estés, yo te amaré ¡Ay, ay, ay, ay! Amor, donde tú estés, te extrañaré El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría ¡Échale, tambor, tambor! Para que la gocen todos los poderosos de la cumbia Y las chicas poderosas, puro poderosos, pura poderosa ¡Ay, ay, ay, ay! Amor, donde tú estés, te recordaré ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Amor, donde tú estés, I will bless you El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría Los Drain Tetris Music